El Bolívar está mi pueblo, la guerra de nuestra alegría, con que llegue el baratero por su bella pesadilla. Con que llegue el baratero por su bella pesadilla. Con que llegue el baratero por su bella pesadilla. Con que llegue el baratero por su bella pesadilla. Con que llegue el baratero por su bella pesadilla. Como que llegue el baratero por su bella pesadilla. ¡Suscríbete al canal!